La Corte Suprema rechazó que el Estado sea responsable de la mortal toma de rehenes que protagonizó un guardia de la Embajada de Chile en Costa Rica. El hecho que se registró en julio del 12.004 dejó a tres funcionarios muertos y el policía luego se suicidó. Según la demanda interpuesta por el abogado Juan Yusef, padre del fallecido cónsul Christian Yusef, la alegación diplomática habría incumplido el manual de seguridad. Pero vamos a andar en esta decisión, para eso conversamos con el abogado. No nos acompaña Juan Yusef, nos acompaña en este caso el hermano de la víctima. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias, Magdalena. Bueno, en primer lugar, ¿qué fue lo que ocurrió el día de hoy? ¿Cuáles eran los argumentos de acuerdo a ustedes para que el Estado, en este caso, fuera responsable de la muerte de su hermano? Mira, hay que recordar que mi hermano falleció producto de una toma de rehenes en la Embajada de Costa Rica, el 27 de julio. Mi hermano era el cónsul de Chile en Costa Rica, estaba también el primer secretario de Avello Nieto y Rocío Sariego, que es la agregada cultural. Los tres fallecieron. Pero además de eso, había rehenes en la Embajada y el gobierno de Chile, alrededor de las seis y media, siete de la tarde de ese día, se entera que habían disparos ya en la Embajada. Y se demora nueve horas en tomar la decisión de autorizar a la policía costarricense para que ingrese a la Embajada. Y cuando ingresan, mi hermano ya estaba fallecido, mi nieto había fallecido y Rocío Sariego también. Por lo tanto, de acuerdo a su versión, es que hubo tardanza en la decisión que tomaron desde el gobierno central de nuestro país para permitir el ingreso de la policía costarricense, ¿eso es lo que entiendo? Claro, de todas maneras, porque cuando se produce la crisis, estaba el embajador Yungue en Costa Rica y estaba Insulza, que andaba de visita en Costa Rica. Y entre ambos hicieron un comité de crisis y ese comité de crisis se demoró nueve horas en tomar la decisión de entrar a la Embajada, en circunstancias que ellos ya sabían que había habido disparos y en una situación de rehenes, cuando hay disparos, hay que actuar. La policía de Costa Rica tenía sitiada a la Embajada, pero no ingresaron porque no hubo autorización. Hay que entender que una Embajada es territorio del país al que representa. Por lo tanto, Costa Rica no puede ingresar si no la autorizan desde Chile el ingreso a su Embajada. Y esa decisión la tomó el presidente Lagos nueve horas después. ¿La justicia no falló a favor de ustedes, en este caso, por la indemnización que pedían? ¿Cuáles son, en este caso, los argumentos? Lo que pasa es que la justicia ni siquiera entró al fondo del asunto. Nosotros hablábamos que había denegación de justicia, de alguna manera que había falta de servicio, que no había manuales de seguridad. De hecho, se editó un manual de seguridad en agosto del 2004, después del atentado a la Embajada, después de la muerte de mi hermano. ¿Por qué yo sé esto? Porque yo concurría a Cancillería y amigos de mi hermano me facilitaron este manual. El manual dice agosto, ni siquiera dice el año. Fue editado en agosto, después de la muerte de mi hermano y del otro funcionario. Una cosa que es absolutamente impresentable. Entonces, no tenían protocolos de seguridad. El guardia, Jiménez, ingresaba a la Embajada Armado con una M16, que es un fusil de asalto, y él había sido cambiado de la Embajada de Bélgica a la Embajada de Chile porque había tenido problemas. Y yo me entrevisté, en esa época, con el fiscal Francisco Dalanese, que era el fiscal general de Costa Rica, y con Andrea Murillo, que era la fiscal que llevaba la causa, y ambos me señalaron que él tenía antecedentes psicológicos y por eso lo habían cambiado de embajada. Y lo mandaron a la Embajada de Chile, con los resultados posteriores. En ese sentido, ¿cuáles son las instancias que ustedes tienen luego de este fallo? Mira, aquí en Chile ya hemos agotado todas las instancias y vamos solamente a recurrir a tribunales internacionales porque, como te decía, los tribunales chilenos no resolvieron, no entraron al fondo, sino que dijeron que había un caso fortuito. O sea, para ellos que un tipo que custodia la Embajada, entre con una M16, mate a tres funcionarios diplomáticos... ¿Pero usted ha encontrado que el guardia haya estado armado? Es que es impresentable que un guardia entre armado a una embajada con un fusil de asalto. Ese mismo fusil de asalto que lo usaba supuestamente para proteger, es el que usa para asesinar a mi hermano y a los otros dos funcionarios y mantiene rehenes hasta que después, cuando ya se ve sitiado por la policía, deciden suicidarse. Entonces, ¿qué pasa? Eso, no hay un manejo de seguridad. O sea, como un tipo que no es funcionario de Chile, ingresa, entra y sale armado de la embajada y después aquí los tribunales dicen que eso fue un caso fortuito, que el tipo le dio en un momento una locura y decidió matar tres personas. Entonces, no entraron a resolver el asunto de fondo. Si efectivamente el Estado tiene responsabilidad, si se adoptaron todas las medidas de seguridad, mi hermano agonizó dos horas y media. Yo conversé con la secretaria de él, en la embajada, que se escondió en un baño, que estuvo de rehen las nueve horas, y me contó cómo mi hermano agonizaba. Mi hermano tenía un hemotórax, a lo mejor se podría haber salvado, a lo mejor no, pero por último habría muerto asistido. Entonces, que el gobierno de Chile no haya hecho nada en esas nueve horas y que haya tenido que el presidente Lagos tomar la decisión acá en Chile, no parece correcto. Ustedes van a ir ahora a organismos internacionales, ¿cierto?, con esta causa. ¿Usted tiene contacto con los representantes o familiares del resto de las víctimas que murieron en esa oportunidad? Sí, mira, yo tengo algún contacto con la familia de Rocío Sariego, con la familia de Nieto un poco menos, pero he estado en contacto con ellos y no sé si presentaremos alguna cosa en conjunto eventualmente, porque yo sé que por lo menos Rocío Sariego iba por el mismo camino nuestro, no sé, la familia de Nieto, pero es una cosa que habrá que conversar. ¿Qué pueden conseguir ustedes en organismos internacionales entendiendo que el gobierno de Costa Rica en su momento reparó e indemnizó a los familiares de las víctimas? Claro, lo que pasa es que ahí hay un error, porque siempre se ha pensado que el gobierno de Costa Rica nos pagó una indemnización, y la verdad es que el gobierno de Costa Rica le pagó una indemnización a la familia de Nieto, entendido que él había fallecido, que él representaba al embajador porque era el primer secretario de la embajada, y le pagaron una indemnización a él, a la familia de él, que creo que fue casi alrededor de un millón de dólares, si es que me acuerdo de la fecha, bueno. En relación a nosotros nos dieron una compensación, te diría a lo mejor, si me voy a equivocar la cifra, pero no más allá de 10 mil dólares, una cosa simbólica, y ellos nos señalaban que ellos entendían que no tenían responsabilidad porque ellos siempre estuvieron dispuestos a entrar a la embajada, y no entraron porque Chile nos dio la autorización, con la premura que se necesitaba, porque como te digo yo, en una situación de rehenes, cuando ya hay disparos, la decisión es central, tú no puedes entrar a cuestionar qué hacen, si negocian o no negocian, ya habían disparos, de hecho yo en esa época hablé con Correa Sutil, a la moneda, y cuando yo hablé con él, ellos ya sabían de los disparos, y sabían que el disparo, primero que se había escuchado, había producido la muerte de Nieto, por lo tanto ellos ya sabían que habían muerto en la embajada, y que deberían haber entrado. ¿Pero el criterio no habrá sido tal vez resguardar la integridad de aquellos que todavía eran rehenes no víctimas de esta situación, y por eso tal vez tomaron una decisión distinta? Mira, aparentemente pudiese hacer eso, pero yo conversé con Banda, no me acuerdo el nombre de Pila de él, que era el encargado de ProChile en esa época, en la embajada, y él cuando se dio cuenta que Jiménez había... Leonardo Banda. Leonardo Banda, que se había ferido un disparo, y que no estaba en condiciones de hacer nada, ya salió y le avisó a la policía que entraran, porque ya no estaba en condiciones de agredir a nadie, y así todos se moraban nueve horas en entrar. Bueno, usted ha dicho que lo que resta ahora son organismos internacionales, ¿tienen decidido cómo y dónde? En la justicia chilena ya no tienen más recursos para presentar. No, acá en la justicia chilena no, y vamos a ver qué organismos, porque lo que me interesa a mí es que el Estado de Chile sea sancionado. ¿Qué busca reparar? El daño de ser sus padres. Yo te voy a contar. El día que muere mi hermano... ¿27 de julio? El 27 de julio. Yo me entero por la prensa cuando me llama un periodista para pedirme una foto de mi hermano que había sido sancionado en la embajada. Concurro a la casa de mi padre y llega un tipo de motoneta con una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores diciendo que mi hermano había fallecido. O sea, nadie fue capaz de dar la cara, de ir a dar un pésame, de presentarse ante mi familia y decirle, mire, su hijo murió, representado al Estado de Chile, lo sentimos mucho. Yo creo que se nos da un trato digno. Para ninguna familia. O sea, nadie fue capaz de dar la cara. Pero usted dice que se entró por la prensa. Sí. En el momento en que usted también señaló... Me llamaron por teléfono, porque los periodistas son buenos para conseguir los teléfonos. Me llamaron y me dijeron, le damos una foto de tu hermano que acaba de morir en la embajada. Pero usted señaló hace algún instante atrás, y para que me acuerde la situación de ese día, 27 de julio del 2004, que usted había llamado a la moneda y de ahí le habían dicho que se habían escuchado disparos. Claro, pero ellos no me confirmaron la muerte de mi hermano. Ellos me dijeron, sí, hay disparos en la embajada, pero no sabemos todavía, te vamos a llamar para confirmarte. Hasta el día de hoy, 26 de diciembre del 2013, todavía no me llaman. Usted en el fondo sabía que habían ocurrido disparos, por eso se puso en contacto con el Palacio de la Moneda en el año 2004. Yo era fiscal en esa época. Ya no soy fiscal, renuncié del Ministerio Público. Entonces uno sabe, en determinadas situaciones de crisis, cuando hay disparos, sabe lo que puede pasar. Yo llamé para confirmar la noticia, no me la quisieron confirmar, y empecé a buscar dentro de mi fuente, y en eso me llamaron los periodistas para confirmar a mi hermano que estaba muerto. De esa forma usted se enteró de la muerte de su hermano. ¿Y sus padres a través de...? A través de esta carta. Bueno, yo le avisé a mi padre, concurrí a él, porque mis padres son separados, concurrí yo a la casa de mi padre, mi hermano a la casa de mi madre, y después llegó el tipo de motoneta, entregaron una carta diciendo que mi hermano había muerto. Entonces usted, ¿qué busca en específico reparar? Que el Estado de Chile asuma su responsabilidad, fundamentalmente respecto de mis padres. O sea, nadie les dio una disculpa, nadie les dijo nada, y fundamentalmente cuando se hizo esto, yo traté de llegar a una negociación, porque a mí me interesaba que mis padres pudieran ser reparados en el daño que se le había producido. O sea, mi padre dejó de trabajar, era un abogado en ejercicio de la profesión, dejó de trabajar, y mi madre tiene depresión hace muchos años. Entonces me parecía que lo mínimo que podía pasar es que hubiese una compensación para que ella, en los pocos años que le quedaban de vida, tuviera la vejez más digna que se pudiera tener para un padre que pierde un hijo en estas circunstancias. ¿Qué puede conseguir usted en organismos internacionales entendiendo que lo que busca usted es un reparo por parte del gobierno de Chile? Por lo menos que Chile se ha sancionado de alguna manera moralmente, si no quiere económicamente, moralmente, pero que asuman su responsabilidad. No pueden decir que esto fue un caso fortuito, que casi cayó un rayo en la embajada, el guardia se volvió loco y empezó a matar gente. Eso es lavarse las manos. Y eso en el fondo es casi el pago de Chile. O sea, tú representas a Chile, mueres por Chile, ellos se lavan las manos y dicen no, estos casos fortuitos. Eso es claramente el pago de Chile. ¿Y qué pasa con la compensación que en este caso le entregaron desde el gobierno de Costa Rica? Como te decía, yo fue alrededor de 10 mil dólares. No me acuerdo exactamente la cantidad, pero no fue una cantidad exorbitante, no fue una indemnización y nuestro interés nunca ha sido lucrar con esto. Al contrario, a mí lo que me interesaba fundamentalmente era asegurar la vejez de mis padres. O sea, los tratamientos de depresión, cuidarlo, mis padres, los dos tienen 80 años, y como te digo, eso, fundamentalmente eso. Yo vivo de mi profesión, mi hermano mayor es médico, nosotros no necesitamos dinero, no estamos tras eso. Bien, pues abogado, quiero agradecer su tiempo, la gentileza de acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Ok, muchas gracias. Bien, pues... Bien, pues... Bien, pues... Dejamos... Obviamente... Gracias.